Efraín Valdeo Ramírez, director de Protección Civil y Bomberos de Acapulco, se encontraba dando una entrevista en plena calle ante los medios de comunicación, donde comentaba acerca de las acciones tomadas para solucionar el problema de la escasez de agua. De pronto, se empiezan a escuchar protestas de la gente que se encontraba alrededor, quienes llegaban las palabras de Valdeo Ramírez. Pero fue una señora que se acercaba poco a poco para llegar al funcionario para propinarle una bofetada, diciéndole, no sea mi totero, y otras expresiones de desaprobación a las afirmaciones del director de protección. Este video está dando la vuelta en redes sociales. Y esperamos las otras dos para entregárselas. ¿Para ellos, la que tienen detenida? Así es, sí, ya fue el acuerdo que... Oiga, nada más se está dando este servicio a colonias, a pura computación, no se está dando a hoteles, restaurantes... Así es, sí. ¡Quítate! ¡Ya! ¡No sea mi totero! ¡No sea mi totero! ¡No sea mi totero! ¡No sea mi totero! ¡Se burlan del pueblo! ¿Qué es lo que está diciendo? ¡Adelante! Sí, no sé, no sé, no espero que lleguen para que salgan... Así es, para que se les resuelva el problema. El día de mañana nosotros lo que haremos es seguir regularizando el servicio. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!